Muchas veces consiguieron muchísimas cosas, incluso los títulos de tierra para la gente ahí, los títulos. Y los jóvenes de acá, de este colegio. ¿Dónde fueron ahora? Ahora cuando hicieron la misión, ¿dónde fueron? No van más a esa falla, ¿dónde van? A Rosario. A Rosario. A la Azcarnica. Que había varios ejemplos de triángulos. Desde que entraste vos a la escuela, ¿estás en la misión? ¿Nunca fueron a Rioja? No, nosotros llevamos tres años acá, de la provincia. Ah, somos hijos de tres años. Y los tres años anteriores fueron a Santiago del Estero. Pero antes yo estaba, ¿dónde fueron a San Valle? Sí, sí, fueron muchos años, muchos años. Y ahora quedaron, ¿viste? Porque algunos de esos jóvenes ya tienen hijos, trabajan, pero suelen ir también porque tienen ahijados allá arriba. Bueno, ayer, antes de ayer, les llamó uno de los moradores de ahí también, porque acá vienen para tratarse con algunas enfermedades más complejas. Bueno, entonces lo que decía de Angelini era lo que él decía, pero también lo que él hacía, ¿no? No solamente la... Y hablaba, te digo, muy simplemente. O sea que todas las mujeres, los hombres más viejitos y más jóvenes lo escuchaban a él. Evidentemente era una fuerza muy grande y por eso había que acasarlo. Y lo primero que hicieron cuando vino el golpe militar era quitarle la misa radial, la misa de él. Y leí, sí leí, prácticamente todo lo de Angelini. Y leí, sí leí, sí leí, sí leí, sí leí, sí leí, sí leí. Y queda la fuerza. ¿Cuál es? Sí. Angelini aconsejó a muchos sacerdotes religiosos a abandonar la diócesis, diócesis por las que se produce el golpe del Estado. En julio de 1976, Carlos, Dios Murías, y Gabriel, que lo que dice, no obedecieron. Y son asesinados en Charmigal. Una semana después, matan a Perdera. Hay una clara que viene a decirle que era el obispo porque era miembro de su pastoral. ¿Por qué él no siguió su propio consejo y no se fue de la roja? ¿Por qué qué? ¿Por qué él no siguió el propio consejo que le decía a los demás, vayanse, que él no se fue tan bien? Bueno, ahí está una clara. ¿Por qué Jesús, con respeto, porque puede haber alguna chica, muchacha, que pertenece a otra confesión que no sea la cristiana? Pero nosotros nos preguntamos a los cristianos por qué Jesús no se fue y renunció a estar con nosotros cuando vio que lo iban a matar. Entonces, Anceleni, cuando comenzó esta persecución, él entendió también que habían matado los dos curas. Uno, Carlitos Murias, se ordenó acá cerca, acá en Las Gracias, acá el soldático. Y en ese momento tenía un año de ordenado sacerdote, tenía 31 años cuando lo mataron. Y también él recibió una amenaza, porque ahí había una base aérea. Entonces, recibió una amenaza y entonces dijo así, prefiero morir más joven por causa del Evangelio, de mi compromiso con la gente, que morir viejos sin haber hecho nada. Bueno, a él y a Gabriel lo matan el 18 de julio. Yo había estado hasta el 9 de julio con ellos, ahí, tres días. Y fue encendado, tenía tres hijas, la mayor tendría 13 años, entonces, 13, 11, 9, las tres. Le golpean también, buscados, porque él trabajaba en la cooperativa agraria. Entonces, era un campesino, allá andan muy bien las nueces, las viejas son muy buenas, y él también era una cooperativa de trabajadores para que vendieran más. Porque imagínese, un solo, ¿qué hace un solo hombre que tiene cuatro o cinco plantas de nueces? Recoger las nueces para ir a una ciudad donde pueda venderlas. Y después que no te la compres, después no vas a volver con todo otra vez atrás, tendrían que regalarlas. Entonces, una cooperativa mucho mejor, porque puede seleccionar mejor las nueces, puede haber entonces llevarlas, tener alguna casa donde puedan dejarlas, poder exportarlas también a Buenos Aires, donde sea. Entonces, él se dedicaba a eso. Y a las dos de la mañana golpean en su casita, en medio del monte de las nueces, y la señora toca, las tres chicas, le decían, no salgas papá, no salgas. Y él dice, y si es alguien que nos necesita, miren qué priorizó. Quizás pudo haber sido una imprudencia, los mismos lo mataron. Pero dijo, y si alguien, no viene por mal, sino que viene algún vecino que me necesita, abre la puerta y ahí mismo, viste, lo balean, es una ametrazadora, a él, cae muerto, no cayó muerto ahí porque murió después, lo llevan hasta Chilecito, ahí lo atiende nuestro hermano Antonio Poyanet, que está acá enfrente en la enfermería, él lo atiende a él, él le habla, le recomienda que cuide mucho a su mujer y a sus hijas y muere. Y Angeleri se da cuenta que no lo hacen para matarlos a ellos, es para decirle a él. Entonces, algunos obispos de Angeleri, y por supuesto la gente, le decían que se fuera. Y él dice, ¿cómo me voy a ir yo? ¿Cómo me voy a ir yo? Si justamente yo los acompañé a ellos para tener una calidad mejor de vida, para vivir en serio el Evangelio, y ahora yo, el pastor, yo me voy a, puedo huir del país de alguna manera, que era lo que querían entonces los militares que fueron ahí, y era el mandato que tenían, sacarlo de alguna manera. Y entonces él dijo, delante mío también, dijo, prefiero morir, que muera yo, se cierra el círculo, que muera yo, pero que no muera ninguno, que ojalá no me hace. Y por ese motivo, ¿no? O sea, lo que haría un papá de familia, y lo que haría una mamá con su hijito que está muriendo, que le dice desesperadamente, Dios, llévame a mí, pero que él viva. Y no es que Dios va a cambiar, ¿viste? No es que Dios es tan cruel que le va a matar a la mamá. Pero el corazón humano también entiende que mi vida vale más cuando la entrego por algo que vale la pena, un hijo o el pueblo. Y por eso él se queda, que me maten a mí, pero que no maten a ninguno más. Nos queda un poquito de tiempo, Luis, hay un montón de preguntas más, pero todas sintetizan el tema de, si podés hablar un poquito, vos participaste del juicio, te llamaron a vos como testigo también. Hay un montón de preguntas que se le diga que no está. Dos quedaban, una, ¿dónde estabas vos el 4 de agosto del 76, cuando los vueltos eran muertos en la ruta? Y las otras tienen todas que ver con el tema del juicio, pero no vamos a llegar, así que, como cuentas. Bueno, el 20 de junio del 76, o sea, antes, en mayo del 76, aquí cerca, una cuadra y media, nos juntamos con Ancelini, que venía a la asamblea de obispos, en marzo y en noviembre, la asamblea acá en San Miguel era. Y entonces, yo le mandé a decir, mira, ya que venís, el último día, el viernes, a la tarde, venía a cenar con nosotros. Cenamos en una casa que está aquí cerca, una cuadra y media. Y entonces, bien, lo que nos dijo los que estábamos ahí, estábamos tres de los franciscanos capuchinos y otra gente amiga, él dijo, vine para decirle la gravedad de que está en La Rioja, va a haber mucha muerte, y vine acá, desde el lunes propuse a la asamblea de obispos que me dejaran referir lo que está pasando allá, y bueno, anotaron, porque el lunes anotan todos los temas que quieren traer los obispos, además de los temas que ya están fijos de antes. Y anotaron el día, pero pasó el lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes, él insistía y no pudo decir nada. Entonces, eso la gusteó mucho porque era muy grave, traía una carpeta grande. Después estaba muy optimista y me dice a mí, ¿por qué no te venís a La Rioja? Y le digo, bueno, vos sabés que me encantaría ir, pero depende también de la decisión entre todos, y tengo también mis superiores. Y dice, bueno, al menos vení para predicar la novena de San Nicolás, el patrono de La Rioja, la novena que se llama de invierno, que comienza por ahí, por el 24, 25 de junio, y termina el primer domingo de julio. Ese primer domingo de julio, 4 de julio, el 76 fue cuando mataron acá a los niños, varios padres acá, ahí en Belgrano, ese mismo día. Nosotros celebrábamos la procesión del tribunal con todo eso, y acá mataban a la madrugada, que antes habían pasado por el convento nuestro de Santa María de Los Ángeles. Y bueno, entonces yo estuve con él hasta el 4, desde el 20, 22 de junio, hasta el 5 de agosto, que él me lleva a la terminal, y de ahí yo paso después a Chamica, porque todo es buritas. Y el día 17, fui a Córdoba, porque hacíamos un retiro espiritual, las tres ramas de los franciscanos, el 18 nos enteramos, o sea, fíjense, una semana después, nos enteramos de que la matan a Carlos y a Gabriel. con 31 años. Hacía un año que había ido a Chamica. Bueno, fue un golpe muy, muy duro, y para mí que había estado con él, porque ahí había visto muchas cosas. Y después me vuelvo, yo estaba en Necochea en ese momento, y bueno, ahí me entero de Werselau Federtera, que la matan el 25 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!